Queridos hermanos, el Señor Jesucristo nos ha asegurado que lo que pidamos con fe nos será concedido. Por eso invitamos una vez más a todos los fieles y personas de buena voluntad a hacer esta oración al inicio o al final del día, antes de la comida o en las familias o en el lugar que nos encontremos. Pidamos a Dios Padre que nos bendiga con su paz, pidámosle con fe y perseverancia. Padre misericordioso, en esta hora difícil para nuestro país, te pedimos por Bolivia, confiamos en ti, porque tú eres la roca que nos salva, somos los afligidos a los que tú escuchas, los pobres a los que tú haces justicia. A ti encomendamos nuestra causa, ilumina a nuestros gobernantes. Queremos justicia, verdad y libertad para nuestro pueblo, condiciones para la paz duradera que buscamos. Ayúdanos, ayúdanos a ver días mejores para nuestra patria, días de respeto y entendimiento, de progreso y equidad, de libertad y tolerancia, de justicia y paz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y por su Madre Santísima. Amén.